hola gente bueno ya regresé me tomé unos tres meses de break de youtube y fue porque me di cuenta hace pues hace tres meses que tenía demasiado que estudiar demasiadas cosas que analizar aprender interiorizar y no me daba el tiempo absolutamente nada el tiempo y encima tienen que aumentar volumen no me daba para nada el tiempo así que pues decidí darme un break de youtube pero ya volví ya no creo que lo voy a volver a dejar o en otro vídeo creo que explicaré que fue todo lo que hice en estos tres meses de estudio pero bueno ahora voy a enfocarme en este vídeo este vídeo me parece bastante interesante porque no he visto algo parecido en otro vídeo de youtube y quiero siempre tratar de innovar ser original y bueno decidí hacer este vídeo de errores de jugadores semiprofesionales y profesionales en el póker este es un tema muy muy interesante y lo he decidido partir en cinco porque creo que son cinco los los errores de jugadores semiprofesionales y profesionales que son como que más costosos en el largo plazo y bueno aquí van en primer lugar mala gestión de band roll muchos jugadores que recién empiezan a ganar dinero con el póker juegan con muy pocos buy-ins en su nivel actual juegan con de repente 20 25 30 buy-ins lo cual es muy 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 peligroso porque te puede golpear un downswing que te va a hacer bajar y no te va a dar estabilidad que también es algo que necesitamos nosotros no ellos no son conscientes de lo duro que puede ser la varianza no tienen idea no tienen idea de qué tan fuerte es la varianza les falta mucha experiencia por eso tienen un band roll demasiado pequeño tienen una no voy a decirle balón una unos requerimientos de buy-ins muy muy cortos no son conscientes de qué tantos buy-ins es normal perder en una sesión en una sesión de cuatro mil manos digamos es normal a veces perder 10 buy-ins de cuando en cuando no inclusive jugadores muy buenos como pastorcito hace poco posteó de que había perdido pues como 60 buy-ins imagínense pues un jugador que sabe y que todos los que conocemos algo de póker sabemos de que es un ganador 100% seguro que es que pueda perder 60 buy-ins en un nivel pues te indica de que la varianza puede ser una una mierda y para esto hay páginas como por ejemplo como por ejemplo esta página que se llama póker varian simulator acá tienen el link después lo voy a pegar a la descripción como pueden ver acá pones el win rate la standard deviation que lo ponemos a dejarlo en 100 number of hands to simulate la cantidad de manos que queremos simular en un sample de 100 mil manos vemos de qué se puede ir para los dos lados no el peor downswing pues está por acá de un juego del mismo jugador que tiene 3 un win rate de 3 bb 100 es el mismo jugador va a tener un down sin así y una posición así o sea la varianza es extrema muchas veces y acá te dicen los resultados no que es lo más importante acá la probabilidad de perder después de 100 mil manos teniendo una bb 100 de 3 es de 17 por ciento imagínense ganando a 3 bb 100 en un en el largo largo plazo pues no probabilidad de reunir encima del win rate esperado de 1 por ciento el mínimo el mínimo van roll para para tener menos de 5 por ciento de quebrar no de quedar busto es de 50 cajas y eso que no no estamos tomando en cuenta no estamos tomando en cuenta de que la persona pues obviamente también tiene gastos tiene pues tiene deudas tiene etcétera no así que por eso es que yo aconsejo tener un un van roll de mínimo cien ballins de tu nivel para jugar tranquilo porque imagínate algún momento el down los downs son como los terremotos no sabes cuándo va a pasar no sabes qué día qué hora pero puedes estar seguro de que en algún momento te va a pasar eso no hay dudas de eso va a pasar no sabes cuándo nada más y parece que ahora hace poco pues a pastorcito le viendo el terremoto pues porque sin más si no me equivoco el peor downswing que tiene en este sample es de 75 ballins en 100 mil manos ya 75 ballins lo cual es muy signo muy 6 siendo un jugador que gana a tres bebés no vamos a ver acá si ganarás a 10 bebés bueno si ganas a 10 bebés casi no puedes perder si ganas a 5 si ganas a 5 te puede venir un down sin de 50 cajas imagínense es muy sí que esto es muy sí que el póker y todos los que nos hemos dedicado a esto por años nos sabemos de que ya que te puede venir una un down sin asqueroso en algún momento a mí creo que el peor que me ha venido salgo como de 30 cajas y me vino hace como ocho meses creo felizmente lo recuperé rápido porque también me vino un upswing pues bien fuerte también y lo pude recuperar pero tranquilamente después me ha podido venir una época de break even no sé la cosa que supongo que supongo que a muchos de ustedes esto le va a parecer chocante y y pues es la realidad pregúntenle a cualquier jugador profesional esto es la puta realidad así que tienen que por eso tener mejor una una gestión de banca mucho más mucho más mucho más conservadora no bueno ahora dice acá dan shots demasiado agresivos eso también es cierto no dar shots si bien es cierto es bueno pero tienen que estar de acuerdo a tu a tu bandrol y de acuerdo a lo que tú puedes perder no te vas a dar un shot pues si juegas no limit 50 a no limit 200 pues no te vas a dar un shot y si te das un shot pues pierdes una caja dos cajas y te bajas no vas a quedarte a perder 3 4 5 cajas del nivel superior pues no si he visto algunas personas que hacen esas cosas sobre todo jugadores semi profesionales de que recién salen de micros que se emocionan suben digamos de nl 5 a 10 luego 16 y luego ya le quiere meter 50 ahí es donde la fría no y pierden 3 cajas de 50 4 cajas de 50 y pues eso es mucho no es mucho y les golpea demasiado su banca y acá la famosa 100 bill rule pues no la regla para cash de tener 100 cajas de un nivel es básica y te brinda una tranquilidad pues que no tienen ni idea y es eso pues no aparte que si te viene como repito no un down swing de 30 cajas digamos y tú te gastas pues al mes unas 10 cajas en tu vida no en tus gastos en lo que sea imagínate eso ya son 40 cajas imagínate si tú imagínate si tú solamente tienes 20 cajas 25 cajas o sea te va a bajar con todo te va a bajar con todo y va te va a obligar a de repente a bajar de nivel y cuando tú bajas de nivel pues dejas de ganar dinero no porque en realidad si tú eres ganador en el nivel superior a pesar de que tú estés en un down swing lo vas a recuperar y lo vas a recuperar más rápido no porque es más dinero se juega por más dinero y si tú eres ganador vas a ganar más rápido en cambio en un nivel más bajo te vas a ganar más porque es menos dinero no sé si me explico cuando pasamos a la siguiente no invierten en sus juegos también es súper importante es la diferencia que tienen pues hay gente que nunca creo que va a poder subir de nivel nunca va a poder llegar a no limit 100 no limit 200 menos a pues a high stakes nunca y eso porque porque tienen su mentalidad demasiado inflexible yo pongo las manos al fuego ceros pastorcito o quien quiera que me nombres de que están jugando niveles altos han invertido miles de dólares han invertido mucho mucho dinero mucho mucho no tienen ni puta idea cuánto han invertido yo mismo me ha invertido miles de dólares y bueno y solo con no limit 200 no me imagino cuánto ha invertido ceros es una debe ser una barbaridad no así que tienen que pensar a largo plazo como si fuera una empresa esto es una inversión cualquier coaching cualquier vídeo que compren cualquier software que compren es una inversión no es un gasto no tiene que tener en cuenta eso un gasto es algo que no te viene ninguna rentabilidad es algo que ya es el dinero es como que dinero quemado ya gastaste no no vas a no te va a dar ningún regreso no te va a dar no te va a dar ningún dinero en el futuro en cambio si tú inviertes ese dinero invertido en realidad no estás perdiendo simplemente lo estás cambiando por un conocimiento o por x cosa que te va a hacer ganar más dinero en el futuro así que sale la diferencia no es un jugador a invierte 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 y el jugador b se rehúsa a invertir en el si bien es cierto los dos al comienzo el jugador a como ha invertido va a tener un bando menor que el jugador b pero en el largo plazo el jugador a pues va a ganar mucho más dinero porque ha invertido y y ha adquirido nuevas habilidades y nuevo conocimiento que le va a hacer sobrepasar al jugador b en poco tiempo acá que dice les duele invertir dinero no tienen visión a largo plazo es muy cierto casi muchos jugadores de microstakes no tienen visión a largo plazo son duros e inflexibles ahora también hay gente que piensa que lo sabe todo no son conscientes de todo lo que no saben y eso es bien duro de explicar porque es algo que te viene con la experiencia pero poco a poco tú a medida que vas aprendiendo más de póker te vas dando cuenta de lo casi nada que sabes es más yo siento que me falta muchísimo que aprender yo y estoy seguro que hasta ceros que es un jugador de high stakes sabe él es consciente que le falta mucho que aprender y es que el póker es demasiado complejo el póker tiene demasiadas variables siempre hay algo que pulir hay algo que mejorar siempre va a haber algo no se actualizan muchos jugadores se duermen en sus laboreles porque digo esto porque muchos jugadores ganan por un tiempo en no limit 25 250 no 100 ha habido muchos casos de gente que destrozaba no limit 100 hace unos años no tienen ni idea cuánto ha ganado en no limit 100 tenían años de 100k de 200k ya eso son cosas reales y ya actualmente pues ganan mucho menos o ya están retirados porque no no ganan pues no no son no son jugadores buenos y hacen ya se dedican a otras cosas no pero eso es lo que le pasa a muchos no se duermen se duermen en sus laboreles no se actualizan no siguen mejorando no siguen buscando coaching a mí también me pasó en una época estaba jugando creo que no limit 400 600 y 200 metiéndole mucho volumen me confié me confié me dediqué a pues a gastar dinero a viajar a darme las de tirarme en las fiestas tirarme de dinero a las fiestas en cosas así no me actualicé y en un momento pues me me chocó a la realidad y por unos meses perdí lo que no casi nunca no 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 es por votarme pero casi nunca suelo perder porque siempre juego en niveles que tengo una un bb 100 pues bastante elevado no como hemos visto en la en el la imagen del variant simulator a medida que tú tengas un bb 100 más alto es casi imposible perder en 100 mil manos no es muy 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 difícil no pero inclusive con un bb 100 bueno de 3 se puede tener un down swing bien asqueroso como 65 70 ballines no es algo brutal no y bueno eso es muy importante no no dormirse en sus laboreles siempre estar en la búsqueda de nuevos conocimientos de aprender de coaching etcétera ahora no están a la búsqueda de nuevos software también eso es importante a veces salen de la nada nuevos software buenos y que los primeros que los compran los primeros de que toman ese conocimiento esos se benefician más y esos ganan mucho más dinero rápido y después todos los que le siguen ya ganan mucho menos o ya o simplemente lo adquieren para no para no perder ya ni siquiera para haciendo para no perder y hay otros tipos de jugadores de que ya ni siquiera estudian que solamente en volumen eso también está mal se conforman con un bb 100 dos veces se estancan ya y eso también es muy muy negativo para un jugador de poker ahora también es muy constante eso lo he visto en varios amigos y gente que yo conozco no o sea cuando les va les viene su down swing pequeñito ya quieren cambiar de modalidad o sea juegan full ring luego quieren jugar six max juegan no limit luego quieren jugar torneos juegan torneos luego quieren jugar sit and goes juegan sit and goes y después quieren ya jugar spins o sea no saben no saben qué hacer piensan de que va a haber una modalidad que sea imprimir dinero y es que no lo hay no la hay o sea para todo tienes que meterle mucho estudio mucha dedicación pueden haber modalidades que sean un poco más soft que otras pero igual eso no quiere decir que va a ser súper fácil ni nada igual tienes que meterle mucho volumen que también tienen también tienen sus cosas no también tienen su también tiene sus cositas nunca va a ser tan fácil siempre tienen cosas distintas de que las hace complicadas también ahora también otra cosa sacan conclusiones en muestras súper pequeñas no eso es este tipo de jugador de que de que se muda de modalidad a otra modalidad saca conclusiones en samples pues de mil manos de cuatro mil manos porque le fue mal se quieren cambiar a otras a otra modalidad eso también está pésimo pues no nunca vas a ser constante y nunca vas a llegar a largo plazo nunca vas a poder especializarte que es lo que más dinero te da no si tú te especializas en una sola cosa va a ser bueno sea como sea si no si no sigues en lo mismo si no te especializas cuando vas a ser muy bueno en algo nunca siempre vas a ser mediocre en todo no no esa mentalidad tiene que cambiar que cambiarla no creen que puedes sacar conclusiones también es cierto no si tú eres un jugador de que recién viene de está jugando micros o niveles muy bajos no nunca ha ganado mucho en el póker no tiene que ser consciente de tu realidad y de verdad sacar conclusiones en el póker es bien complicado requiere de mucha mucha experiencia porque tienes que ser autocrítico tienes de que ver más allá de la varianza no ver más allá de lo vidente un poco más digo tienes que ver más allá de la varianza porque porque si bien es cierto con una sesión te puede ir mal tú tienes que ser consciente de sentarse en esa mesa y analizar bueno yo soy mejor que este rival soy mejor que este rival soy mejor que este rival le a este fish lo pelo pues en el largo plazo con todo y si tienes esa capacidad de darte cuenta de que por qué con detalles es mejor que cada rival ahí recién puedes sacar conclusiones y no pues estás tomando conclusiones que no son pues fiables no por eso de alguna manera y sobre todo ser autocrítico no ser autocrítico es súper importante todos los jugadores buenos de poca son autocríticos inclusive cuando tú haces algo bien piensas en si lo puedo hacer mejor tienes que saber bien cuáles son tus fortalezas y debilidades y trabajarlas y dar un buen juicio sobre ellas y bueno esto sería todo espero que les haya gustado este vídeo me iba a hacerlo también este filmándome con la webcam pero me dan cuenta que necesito darme estas cosas que son para iluminación profesional no como para un estudio de fotos bueno ahora los youtubers usan pues bastante esas cosas para iluminar bien este el ambiente y creo que eso es lo que necesito no si no salen horribles los vídeos muy oscuros y bueno yo quiero darles un producto de calidad no y bueno espero que les haya gustado suscríbanse y compartan el vídeo si les gustó adiós